Tráiler de Paria Nexus, de Warhammer, una supuesta serie nueva de Warhammer, no sé, no tengo nada de contexto de esto, pero me lo han pasado por el chat para que lo reaccione, vamos para allá. Una polla. ¿Qué dices? O sea, de verdad, ya vamos hablando nada de Warhammer en la peor generación y ya van a sacar unas... estaría muy guapo que se casen en una serie animada. ¿Qué cojones, tío? ¡Qué puto guapo, se ve increíble! ¿Eso son hermanas de batalla o son hermanas de batalla? ¿Y marines, no? ¿Esto es de un libro o...? No sé, tío. En verano de 2023. Estoy borracho. Estoy puto borracho. Esto va... supongo que tenemos... estos son los negros. Aquí hay necrones por aquí, ¿vale? Estos son hermanas de batalla, que veo. Puede ser como una pelea contra necrones, ¿no? La humanidad contra los necrones. No sé, tío, pero qué guapo. ¿Qué puta buena pinta tiene, bro? Hoy mato porros, tío. ¿Qué cojones? ¿De dónde ha salido esto? Hace seis horas. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿A raíz de qué? O sea, sí que se habló que Henry Cavill iba a trabajar en una cosa con Amazon de series. Pero claro, imagino que va a ser en vida real. O sea, una serie animada. Qué guapo, tío.